Daniel, mira Prepárate, prepárate Voy a poder jugar, solo Listo, voy a jugar solo, eh No, claro Quiero en un modo raro o en lo original Listo, comienza el Daniel Pues creo que el Diego no juega Ah, que pesado Pues yo creo que el Diego sigue sin jugar ¿Saben qué? Tal vez Diego no juegue A ver Diego, come tu mano No preocupes, Diego no ha hecho nada Ya, un 9, un 9, tranquilo Diego Ya, ya vamos No hay una con Diego ¿Te comí dos cartas? No, chúbalo Yo también Ay, si cambié de color, David Si tuviera, Diego Desde el momento yo le dice a Diego Desde el momento Diego le dice a Joel No tengo ni una verde, yo tampoco Espera, si Diego uno, ¿qué te vas a hacer? Decir uno Decir uno ¿Te va a ir una con Diego? No, lo puedo creer Ya, listo Amarillo Le acabo de ayudar a todos a poder jugar A poder jugar Menos David Ya... Supongo que el Daniel no puede jugar aún Ya... Ya... Que pesado Ya... Que buena banda Que buena banda el Diego Es muy humilde Es muy humilde Si, es muy humilde Si, es muy humilde ¡Oficial! Ya... Nah, chúbalo Tenis que sacar tu mascota, Diego ¿Y tú no me acuerdo? ¡Oficial! Se bricó Se bricó Eh... Diego ¿Qué carta crees que tiene el Daniel? Un oficio Oficial Ya, entonces lo desalto Oh, muchachos Jaja, sabía que no tenía azul Sí Dale, Diego Sigue con el azul, sigue con el azul Tierra brillo Viver industry Bueno, Diego Tierra brillo Tierra brillo Tierra brillo Tierra brillo Tua brillo Ya, Diego 1 o 0 ¿Tenís un 1 o 0? No Pero.... Buen botudo Confident 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 Ok, eh, sabemos que el Daryl no tiene, ¿qué no tenía? ¿Verde o azul? Ay, digo, hijo de puta ¡Fue verde tenía yo! A ver, pero si hay que seguir, pues cuando llegue los dos, nada ¡El chistoso! ¡Ah, la chistoso! O pongamos el 7 y el 0 ¿Qué hace el 7? Juega un 7 para cambiar de mazo con este jugador Y el 0 Juega un 0 para que todo... Vuelva a partir Diego, te toca de no ¿Qué dijo? Dijo No, no podía hacerme esta especie de la partida ¿Me hago eso? ¿Cómo se te ocurre nadie dartele un más 8 al Diego? ¿Qué te hizo? Me vino mal No, está triste ¿Alguien, chiquillo? No Si de repente se les ilumina la carta, la pueden apretar ¡Verde! No No 6 Oficial 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 de pizza No, chiquillo Oficial 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 ¿Qué? No, porque el Diego tiene Si tengo 8 ahora No, porque me diste más 4 Espérate, pon el mismo color que estaba Daniel Buena, buena, buena Porque el Diego creo que me tiene Creo que las cuestiones raras se apretan con el 0 y el 7 Mejor déjame ver tu masa, Dios Es más caos, po, caótico No, pero déjame jugar Un Don Diego, tío El Kerkil tenía que ser Ya, no me dejo jugar Ya, pero si Hay una más que yo Pero ¿Qué tanto lo debís, peruano? Ah, ¿qué tal más 4? ¿Qué es malo con el Kerkil? Oficial Se lo tiene que cambiar a alguien Dani, cuando te pase eso Tenés que decir qué color tiene el hotel Para que no lo elijan Oficial Para que el Diego no lo elija Yo si no entiendo nada Yo Porque tenía rojo Tenés rojo, Dani Y me lo diste ¿Qué? A ver, jugámosla de nuevo Que ahora creo que entiendan, ¿no? Si no entendieron, totalmente Permiso Juega nomás ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 De repente Me apareció Un gaceteo ¿Por qué me dijeron? Ah, es un hijo de... Me dieron el mazo del Diego ¡Qué asco! Siete Devuélveme mis cartas Oye Diego, ¿tenía un más cuatro? No Devuélveme mis cartas Pusieron las mías El Kerkel tiene un más cuatro Un más dos azul Y eso me acuerdo Yo tengo un más dos azul Yo tengo un más dos azul Ya, pásame Gabriel, ¿por qué no pusiste un más dos? No, él es el número de Gabriel Jajaja ¿Qué está pasando? Jajaja ¿Cuándo me va a tocar a mí? Jajaja No sé Ya... ¿Ya por qué los dos tienen chistosas cartas? Jajaja Jajaja Me parece una martillilla No entiendo Toma, nueve No, bueno, me fío al revés Mira, la primera vez donde no ponen nada raro Hasta ahora Jajaja Dejente Jajaja Miren Definitivo Jajaja Y ebenen Jajaja 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 Jojo Jajaja 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 Uy, qué pesado Mira, encima se ríe el pelotero No, 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 Sigue jugando ¿Sí? ¿Para qué se debe poner mi mano ahí? ¿No viste que al Diego le están dando todo el rato más dos? Pues creo que es porque es el último Nadie quiere a Diego Que tan pobrecito Que tan pobrecito Pásame esta cuestión Tranquilo Diego, se lo podes devolver Mentira Mi cara cuando me dejan jugar Mi cara cuando, mi cara cuando, mi cara cuando Me dejan, mi cara Me tos, no puse mi mano Elis Maradona Elis Maradona Que no me puse la mano de Dios Todo en 4 Ay Tranquilo Diego, sigues jugando Pesado Tranquilo Diego, sigues jugando Diego 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 Tranquilo Dale, sigues jugando Dale 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 Jajaja Fue tan tarde Es que tengo que hacerlo cuando la mantequilla se pone ahí Ya Ya estamos en 1 1 Nadie te quiere Diego Déjenme jugar Déjenme jugar Ya me iba a jugar No, porque lo cambiaron, tenía que estar en rojo Oh my god Oh my god Eh no Eh no De nada No 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 Pobre No 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 ¿Qué es esto? ¿Como? Creo que ahora el más 2 va para todos lados, weaknesses, que puedes elegir aquel del más 2 Ah, por eso salen flechas yo pensé que Navy realized que hayas dicen que la flecha Ya, tenía el mazo mas pero mira, mira el mazo que te di me diste pura basura me diste pura basura, nada, tira como elijo ¿me puedo dar a mi mismo? dale, ¿tenías más dos? no no, ¿por qué te lo pregunté? si no te lo hubiera preguntado tal vez me lo tirara a mi hijo 14 constitución 14 nadie te quiere espérate, pero si estamos al lado del Diego, ¿no? ¿qué pasó? ¿por qué no jugué? ah, ya ah, verdad, el el más dos lo dirigí directamente no, cállate 8 me encanta esa cuestión de venir la mano no tengo un uno azul, tengo un uno rojo un amarillo, un amarillo, un amarillo un amarillo, un amarillo sí, sí sí, lo tengo sí, lo hago para arriba sí, no tiene amarillo, no tiene amarillo ahí está ahí está Tiene uno rojo y uno azul y los dos son un 1 Mira, voy a hacer que saque de nuevo, que saque de nuevo, mira Tiene una pura cara, perdón Es la mejor jugada de mana GTA No, maldito Confirmado Pobre Diego Continúa en azul, continúa en azul Nadie te quiere Diego Continúa en azul, continúa en azul A ver si te gusta el doxio Dario No No, pero sigue en azul Continúa en el rojo, continúa en el rojo Ya, continúa en el rojo ¿Qué? No es algo que acepta el fin ¿Qué está esta aquí? ¿Qué dice este? Para que te estriague To see new more videos Around here That's all everybody Goodbye Are stonks? Stonks Stonks? Daniel, eres muy buena onda La verdad Gracias, gracias Debo atacarle bien a la gente Y Diego Diego Diego? Igual el daddy tiene un 7 así que te propongo Daddy que imbécil Tenía un 7 Si tenía un 7 Si tenia un 7 Estoy viendo la carta ahora mismo Pero si, como me tenia un 7 Si, estoy seguro que tenia un 7 Tengo un 2, un 4, un 0, un 3, un 2, un 2, un 3, un 3, un 2 Ya escuchaste Tiene un más 2 Un 4 5 Mira, toma un azul Diego, que me cae bien Que tanto te reí A ver si el toxio te hace reflexionar No, el Diego es oficial ahora Todo por culpa Todo por culpa Gracias ¿Tiene un amarillo? Tiene un amarillo Tiene un amarillo Tiene un amarillo Ok, tiene un amarillo Que, que número? Sí O de un 6 amarillo Se llama amarillo triANA Si Timo tío Cámbialo Cámbialo Timo, cámbialo Si Vale Si Una vez me salí una foto con un limón ¡Noooo! ¡Ah! 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 Dale Diego No Diego, es un pelotudo Diego, a ver Diego, si llegué a verte No, bueno, no, ahora Diego, a ver Diego Ya, te hago un favor y me acepto Ya... Hice un favor al Diego y me acepto Diego, ¿tenías más dos? No ¿Por qué me dieron un más cuatro? Diego tenía un más dos Es que de repente, me demoré tanto tiempo que robó solo No Diego Y me dio un más cuatro La que roba hay... Más piciada, a ver La que no tiene azul 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 Diego, así podéis cambiar la azul No tiene azul No tiene azul Uy, te saltaste, Diego ¿Por qué yo? Oficial, eh Oh, qué buena banda el tío Ay, ya sabe el tío No Diego, ¿tenemos más no? ¿Tenemos más no? No, pero Gabriete Joder, es como un aso constitución Contigo de la paciente ¿Tenemos más no? ¿Tenemos más no, cierto? ¿Diego? ¿Diego? No Ya, tengo 20 años en recibir el más no ¿O no? No Te quité la catadrina exactamente solo para... No, maldito No Stonks Toma Stonks No te quiere dar Cero LOL Cero No 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 ¿No? No 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 Diego Toma un rojo Diego Que yo sé Que no lo necesitas Diego Acabés de arruinarte La vida Que caí de cito No Ay Que no tengo nada El tío Terrible basado Sí Terrible basado Se ve el arruinador De De Mazo Se estoy haciendo Que la partida Dure Día de año ¿Ah? Dígate Ay jo Bafome Stonks Dígate Stonks 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 Ya Pero cuando Stonks tienen No mucho Los suficientes Para contar Del 1 Al 2 Del 1 Al 2 Stonks Se escuchó de fondo El Tavi gritando Tengo 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 chupado Entonces Carta Buena Buena El Diego No tiene rojo El Diego No tiene verde El Diego No tiene verde El Diego No tiene verde No tiene verde Ya Ya Tiene azul Tiene azul Tiene azul Tiene azul Tiene azul Ay, no, no Oh Diego, te vas arrepintiendo de esto No Dale, nadie te quiere Creo que me ganan el Diego, pues mira eso No, 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 me va a ganar ¿Diego? ¿Qué te pasa? ¡Diego! 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 Nah, me cago en la boca ¡Que son grandes! ¡Son muy buenos! ¡Noooo! ¡Esto me pesa! No, 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 no ¿Cómo que el Diego? El Diego no lo hablamos por primera vez todavía ¿O? Es que son pelos Es que son pelos Yo cuando vi al Diego poner un 7 Dije, no Y luego amigo, dijo Dije, si es que el Dale pone un 7 gané El Dale pone un 7 Y casualmente Del mismo color Así que puede tirar las dos al tiro Puede ser Bueno, mucho uno Como dicen los cabos Así que, chao Quédate a ver videos Y diviértete Con toda la edición Que tú verás conmigo Que ya no vale nada Si no eres testigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!